hola qué tal amigos espero que todos estén muy bien bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero enseñarles cómo poner un acento o una tilde en word para hacer esto el procedimiento es muy sencillo simplemente tendremos que localizar en donde se encuentra nuestro acento de nuestro teclado en este caso yo lo tengo localizado aquí a un lado de la p y teclear la letra a la cual queramos agregarle el acento por ejemplo yo quiero agregarle el acento a la letra simplemente voy a tocar mi acento y voy a presionar la letra y como vemos ya se agregó el acento a la letra para agregar el acento a una letra mayúscula es el mismo procedimiento solamente antes tenemos que activar nuestro blog mayús y una vez activado igualmente presionamos nuestro acento y apretamos la letra a la que deseamos agregarle el acento y como vemos también se agrega el acento y así sucesivamente podemos ir haciéndolo con las demás letras a la que querramos agregarle el acento y como ven es una forma muy fácil y sencilla espero que este vídeo les haya servido si es así regálame una manita arriba y suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo